bienvenidos a nuestro canal en ti confío TV el canal de la misericordia de Dios donde el padre quiere abrazarte por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación Jesús en ti confío buenas tardes querida familia espiritual que nuestro señor de la divina misericordia nos bendiga nos guarde haga resplandecer su rostro sobre nosotros nos mire con buenos ojos y nos conceda la paz somos misioneras de la casa de la misericordia y con mucho agrado nos vamos a acompañar en esta gran hora la hora de la misericordia la hora de gracia donde se abren las puertas del cielo y nada que pidamos a nuestro señor en esta hora no será negado según la promesa que nuestro señor misericordioso le hizo a Santa Faustina y que hoy nos hace a nosotros hoy estaremos con ustedes desde Comayagua Honduras su servidoria y servidora Lilian Herrera Valladares y Melania Gámez les saludamos cariñosamente y esperamos les damos las gracias por estar conectados en esta hora para vivir este gran momento de oración les invitamos a darle me gusta a este video poner su dedito arriba también a compartir con sus contactos si tienen grupos de whatsapp y a sus familiares a todo aquel que ustedes consideren sea necesario y así que sean muchos los que tengamos la oportunidad de vivir estos momentos de gracia y de bendición también les invitamos a escribir ahí en el chat hermanos sus peticiones sus intenciones presentar con mucha fe ante el señor Jesús sus intenciones sus dificultades sus preocupaciones sus luchas con la certeza de que él nos escucha también agradecemos a nuestro querido hermano Alex que nos apoya desde el máster allá en Colombia gracias hermanito que el señor le bendiga invitamos también en este momento la presencia de nuestro señor en en el santísimo sacramento allí donde él quiso quedarse con nosotros y vamos a ofrecer un canto para invitarle para pedirle que nos acompañe que esté con nosotros en esta hora cantemos al amor de los amores cantemos al señor cantemos al señor Dios está aquí venir adoradores adores a cantos al señor y no en este momento 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 en este Amor por siempre a ti, Dios de la paz. Queridos hermanos, son las tres de la tarde, hora de la gran misericordia para el mundo entero. La oración en la hora de la misericordia es una forma de culto a la Divina Misericordia con la que nuestro Señor asoció una promesa y estableció la forma de practicarla. La práctica sistemática de la oración en la hora de la misericordia nos introduce en un contacto directo y personal con nuestro Señor Jesús. Nos hace meditar su misericordia que se manifestó durante su pasión. Nos permite dirigirnos a él directamente, es decir, a alguien muy cercano y en virtud de los méritos de su pasión podemos clamar misericordia para nosotros y para el mundo entero. Un día de octubre de 1937 en Cracovia, Colonia, Jesús le habló a Sor Faustina y le transmitió esta forma de culto a la Divina Misericordia. Le dio el encargo de rendirle honor en esta hora de su muerte, pedido que le repitió unos meses más tarde, en febrero de 1938, definiendo mucho mejor su propósito y la forma de vivirlo y la renovación de las promesas. Lo podemos confirmar en el numeral 1572 del diario de Santa Faustina que nos dice «Te recuerdo, hija mía, que cuantas veces oigas el reloj dando las tres, sumérejete totalmente en mí mi sencordia, adorándola y glorificándola. Suplica su onipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en este momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Hija mía, en esa hora procura rezar el diacruz en cuanto te lo permitan los deberes. Y si no puedes rezar el diacruz, por lo menos entra un momento en la capilla y adora en el santísimo sacramento a mi corazón que está lleno de misericordia. Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración allí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. Exijo el culto a mi misericordia de cada criatura, pero primero de ti, ya que a ti te ha dado a conocer este misterio de modo más profundo». Oremos, expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. «Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que dotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti cumplimos». «En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo. En vergüenza, como quejarme de mis pies cansados, cuando veo los tuyos destrozados». «¿Cómo mostrarte mis manos vacías, cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad, cuando en la cruz alzado y solo están? ¿Cómo explicarte que no tengo amor, cuando tú tienes rayado el corazón? «Ahora, Señor, ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu de ruego que traía se me ahoga en esta boca perigüeña, y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen, así iré aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén». «Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, su alma, su alma, su espíritu, su presencia viva. Su alma, su alma, su espíritu, su presencia viva. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Vamos ahora a rezar esta poderosa oración que le fue enseñada por nuestro Señor Jesús a Santa Faustina, nuestra hermana mayor, entre los días 13 y 14 de septiembre del año 1935, en Vilna, en Vilna, Colonia, y podemos verla en los numerales 475 y 476 de diario. En esta hora de gracia tan especial, en la poderosa llaga de nuestro Señor Jesucristo, sumergimos, Señor, con gran confianza a todos los enfermos, a todos aquellos que han acudido a nuestras comunidades de oración para que les auxiliemos con nuestra oración. Ponemos en tus manos, Señor, al hermano Cristian, a la hermana Alma Luz, a Lileima, a Pamela Ferrari, a Valeria Saman, a todos los enfermos graves, desahuciados, aquellos que no encuentran quien ore por ellos, por los que no tienen atención, también por los que se encuentran solos, los sumergimos, Señor, en su sanadora presente. Por los agonizantes, los que hoy partieron a la vida eterna, acompáñales, Señor, guíales para que no se pierdan, por las benditas ánimas de sus acuerdos, para que alcancen su favor. Por los pecadores, los que no te conocen, los que no quieren conocer, los que se han alejado de ti, los que te ignoran, los que te ofenden, extiende a ellos tus hijos de amor incomparables. Por los niños, los ancianos, los más débiles, los devalidos, auxiliares, Señor. Por todos nosotros, Señor, aquí reunidos, los que están presentes en esta hora, te pedimos, Padre amado, que escuchen nuestras intenciones, las que tenemos guardadas en nuestro corazón y muchas veces no somos capaces de expresar, las ponemos en sus benditas manos. Nos ponemos, Señor, en esa insondable fuente de misericordia y gracia, ese torrente de sangre y agua que brota de tu costado. También sumergimos al Papa Francisco, su salud, sus necesidades espirituales, físicas y materiales, sus intenciones de oración para este mes de junio, que Él nos ha pedido orar por los migrantes para que encuentren aceptación y nuevas oportunidades de vida en sus países de acogida. Con nuestra Santa Madre, la Iglesia, protégela, Señor, de las acechanzas del enemigo. Por los obispos, sacerdotes, por el obispo que electo para nuestra diócesis, que muy pronto será ordenado, y también especialmente por nuestro párroco, el Padre Jonás. Sumérgelos en tu corazón, Señor, en tus dolorosísimas llagas. Auxílialos con tu gracia para que puedan llegar a muchos este evangelio que a través de ellos recibimos. Por todos los laicos, los consagrados, los religiosos y religiosos. También sumergimos a nuestros países, especialmente los que tienen mayor dificultad, nuestros gobernantes, nacionales y locales, para que gobiernen siempre en función del más necesitado. Atiende, amado Señor, nuestra súplica, escucha nuestras plegarias y llévalas a tus pies, Señor, para estar siempre allí, junto a ti. Amén. 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 Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, del mal. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso, y desde ahí ha de venir a cuidar a los hijos que han muerto. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Padre, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Padre, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Padre, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, Dios fresco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada hondadora y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Oh sangre y agua, que dotarse en el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de tu misericordia para nosotros, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Amén. El amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto. Que el alma que duda lea estas consideraciones sobre la divina misericordia y se haga confiado. Misericordia divina, que brota del seno del Padre, en ti confío. Misericordia divina, supremo atributo de Dios, en ti confío. Misericordia divina, misterio incomprensible, en ti confío. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío. Misericordia divina, misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad, en ti confío. Misericordia divina, más sublime que los cielos, en ti confío. Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todo el universo, en ti confío. Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del verbo encarnado, en ti confío. Misericordia divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús, en ti confío. Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús, para nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío. Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia, en ti confío. Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia, en ti confío. Misericordia divina, en el sacramento del santo bautismo, en ti confío. Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte, en ti confío. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal, en ti confío. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos, en ti confío. Misericordia divina, asombro para los santos, incomprensible para los santos, en ti confío. Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios, en ti confío. Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria, en ti confío. Misericordia divina, puente de nuestra felicidad y deleite, en ti confío. Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos, en ti confío. Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío. Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío. Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas, en ti confío. Misericordia divina, que infunde esperanza, perdida ya toda esperanza, en ti confío. Oh, incomprensible e impenetrable misericordia de Dios, quien puede glorificarte y adorarte dignamente. Oh, supremo atributo de Dios Todopoderoso, tú eres la dulce esperanza del pecador. Oh, estrellas, tierra y mar, unidos en un solo himno y unánimemente y en señal de agradecimiento, cantemos la incomprensible misericordia de Dios. Amén. Ante Jesucristo que muere por nosotros, pidiendo perdón, nosotros nos dirigimos a Dios con su misma palabra. Perdón, Padre, pues no sabíamos lo que hacíamos. Perdón, Señor. Queremos, Señor, estar junto a tu cruz como tu madre María, y así participar de tus dolores que los salvan. Haz que nuestras vidas, cuando se gastan en el cumplimiento de la voluntad del Padre, sean aceptadas como un solo sacrificio con el tuyo en la cruz. Perdón, Señor. Que sostengamos a los trabajadores mal remunerados, a los enfermos, a los detenidos, a todos cuantos sufren, y sirva su sacrificio para ordenar el mundo en la justicia y la paz. Señor Jesucristo, antes de irnos de ti, te pedimos, nos bendigas a nosotros aquí presentes, a nuestras familias, a todos nuestros seres queridos, que acojas a los difuntos en la paz de tu reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, ha llegado el momento de la despedida, pero aquí, junto a tu sagrario, como lámpara infundida en tu amor, quedará en nuestro corazón. Antes de partir, queremos agradecer las inspiraciones y enseñanzas que ha suscitado en nuestra alma esta hora con feliz. Señor, bendice a nuestros familiares, amigos y bienes. Bendice de una manera especial a los que estamos aquí presentes y que formando a comunidad cristiana, deseamos que todos los hombres se conozcan, se alaben y se amen, se confiesen como su Criador, como su Señor. Amén. Amén. Nos despedimos de nuestro Señor que nos ha acompañado en esta hora, dándole las gracias por quedarse con nosotros, por estar ahí atento a nuestras universidades. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. Porque sólo Él nos puede sostener. Porque sólo Él nos puede sostener. No adoréis a nadie, a nadie más. No adoréis a nadie, a nadie más. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. Y hemos concluido, hermanos, nuestra hora de misericordia, pero les pedimos que queden un momentito con nosotros para darles unos pequeños avisos. En primer lugar, queremos darle gracias a ustedes porque nos han acompañado, por compartir con nosotros en el chat sus intenciones, a las cuales nos unimos y dejamos en las manos de nuestro amoroso Señor. También queremos agradecer a Alex que desde el Master nos acompaña. Gracias, Alex. Que el Señor le bendiga y restaure su salud. Agradecer a los socios y benefactores que siempre con su generosa ayuda nos permiten llegar a muchos en diferentes países. Gracias, hermanos. Esta generosidad suya, el Señor la bendice y la multiplica. También queremos animarles, hermanos, a que se mantengan unidos en su canal en Ti Confío TV con su programación variada. Motivarles a que adquieran su manual de misericordia día a día ya para la edición julio-agosto que ya está disponible. Pueden encontrarla en cualquier casa de la misericordia o en los lugares de distribución. Y no solo para ti, hermanos, sino para que con este medio tú te evangelices. Y quieres a muchos, muchos más hermanos que necesitan encontrarse con la palabra del Señor, con su voz. También recordar que está próximo ya el 27 Congreso Internacional de la Misericordia que se va a realizar en octubre del 11 al 13 en Chía, Colombia. Con la bendición de Monseñor Héctor Cubillo, Obispo de Zipaquirá. Y la presencia de varios invitados como el Padre Iván Seriani, el Padre Jackson Parada, nuestro hermano Juan Carlos Saucedo, el hermanito Andrés de la Rúa, la hermana Lina Gallego, Martita Isauro Reyes, y muchos más, hermanos. Hay que irse inscribiendo ya a este Congreso y también ir alistando la bolsita, ¿verdad? Para que no nos perdamos de esta experiencia tan bella que se vive en un Congreso Internacional de la Misericordia. También al final les vamos a dejar con un video que nuestro hermano Miguel ha preparado para invitarnos a apoyar para esta Casa de Retiros que la Casa de la Misericordia tiene en Albán, en Miramarca, donde están construyendo unas nuevas habitaciones para los sacerdotes, para que retiristas lleguen a encontrarse con el amor, con la misericordia misma. Hermanos, les invitamos a que si no lo has hecho, lo hagas, participes, colabores y ayudes a que esta obra vaya creciendo y avanzando más en el mundo entero. Y así como iniciamos, no despedirnos con ese grito de triunfo y de batalla. Jesús en ti confío. Buenas tardes, familia. ¡Gracias! 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 ¡Nombre de Dios! ¡Cuídese! ¡Cuídese esa garganta! ¡Haga gárgara de jengibre! Pero es crudo, desmachuquelo bien y lo ponen agua a reposar y de ahí gargarice. Eso le va a ayudar mucho. ¡Cuídese! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Dios le bendiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!